En los últimos días, Carreteras del Estado ha mejorado la señalización de la N204 a su paso por pareja. El Ayuntamiento de la localidad venía reclamando mejoras en el trazado y en la señalización de esta vía de manera insistente desde hacía tiempo, tanto por escrito como con diferentes contactos telefónicos y personales como consecuencia del número de accidentes acaecidos en esta vía, especialmente en la curva del punto kilométrico 7.200. En los últimos días se han realizado diversas actuaciones, entre ellas la instalación de bandas sonoras y se han repuesto los paneles luminosos de las señales de curva, por lo que el consistorio parejano, al igual que se lo reclamó en su día públicamente, agradece a la demarcación de carreteras del Estado en Guadalajara y al subdelegado del Gobierno esta actuación, al tiempo que pide a conductores la máxima prudencia y respeto a la señalización para evitar así, entre todos, instituciones y conductores, tener que lamentar nuevos siniestros.